¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Oye! Hoy las cosas están bien felices, el cielito está full, hay alegría, hay gozo, hay tamboras, hay pito. La gloria sea para nuestro Señor. Pero vámonos de una vez con la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde, todos estamos estudiando las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Cuarenta días y cuarenta noches estuvo presentándose ante su discípulo con pruebas indubitables que era el mismo. Hoy nos corresponde otro tema en el Evangelio según San Juan capítulo 21. Desde el versículo 1 en adelante, busque su Biblia, cielito, los que están en sus hogares, vayan, busquen su Biblia. Todos debemos leer la Escritura, versículo a versículo, capítulo a capítulo, estamos escudriñando las Escrituras. Tenemos al Pastor Levi García que nos va a ayudar con la lectura de la Palabra del Señor. Y ustedes nos acompañan porque hoy hay Palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hermano Levi García. Amén. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael de Canaá, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro, le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón, Pedro. Cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón, Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres. Aún siendo tanto, la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio y a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a su discípulo después de haber resucitado de los muertos. Padre, gracias porque sé que hay muchos que están recibiendo esta palabra. Porque hoy muchos van a saber y van a seguir, Señor, sabiendo que tú resucitaste y que tú eres un Dios que cambia y que transforma. Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos para que tu gloria se siga viendo. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Nosotros estamos estudiando durante esta semana las apariciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Después que Él resucitó, no se desapareció como las hojitas secas arrastradas por el viento, como los barrancos que se van sin despedirse. No, Jesucristo se quedó con ellos. Después de haber resucitado, cuarenta días, cuarenta noches, estuvo el Señor presentándose a sus discípulos. Y siempre me ha llamado la atención, hermana Lady Mar, que a los primeritos que se le presentó el Señor, no fue a María, su madre, no fue a sus hermanos, no fue a Juan, que siempre estaba pegadito del Señor, no fue a Pedro, que tenía la boca grande, siempre hablaba de primero. Hermana Lady Mar, ¿a quién se le presentó el Señor de primerito, de primerito? Bueno, según hemos estado estudiando esta semana, Pastor, dice la Biblia que se le apareció a María Magdalena, una mujer pecadora. Ajá, ¿te das cuenta? O sea que se les presentó fue a las mujeres, aquellas que llevaron los bálsamos aromáticos para ungir el cuerpo del Señor, no vieron al Señor ahí, sino que vieron dos ángeles, y los ángeles dijeron, ¿a quién busca? Ay, yo sé que ustedes están buscando a Jesús Nazareno, no está aquí, ha resucitado. Lo diría. Vayan y díganle a sus discípulos que Él ha resucitado. Y ellas gozosas, porque vieron a esos ángeles, corrieron, dice la Biblia, que corrieron a llevar la noticia, y cuando iban corriendo, el Señor se les apareció en el camino, y ellas cuando le vieron, se zumbaron a los pies del Señor, abrazaron los pies del Salvador del mundo. Primerito se le mostró a las mujeres, a las mujeres. Estas van corriendo a llevar la noticia, pero se quedó allí en la tumba, se quedó María Magdalena llorando, lloraba. ¿Quién se llevaría el cuerpo de mi maestro? Cuando de repente ve ella a una persona y lo confundió con el jardinero. Porque el jardín de la tumba, amados hermanos, es un lugar amplio, así como esta parcelita de mi olfa y del hermano Puerta, es una parcelita, es un huerto. Y cuando ella vio a ese hombre que se le acercó, ella pensó que era el jardinero, y le dijo, Señor, si sabes dónde han puesto el cuerpo de Jesús, dínolo. Yo quiero saber dónde está el cuerpo de mi maestro. Y entonces el Señor la llamó por su nombre, le dijo, María. Y cuando ella oyó su nombre y el tono de la voz, reconoció que era Jesús, el Salvador del mundo. Hermano, qué tremendo. Los discípulos encerrados por allá, escondidos, y el Señor presentándosele a las valientes, a las mujeres. ¿Por qué no estaba Pedro ahí en el sepulcro? ¿Por qué no estaba Juan, Felipe, Andrés, Natanael, Bartolomé? Hoy vamos a estudiar la aparición de Jesucristo a siete de sus discípulos que estaban junto al mar de Galilea. Oiga, oiga, el Señor les dio la palabra, vayan a Galilea, que allí me verán. O sea que yo voy delante de ustedes, voy delante de vosotros a Galilea y allí me veréis. Ellos llegaron a Galilea, caminaron desde Jerusalén hasta Galilea, y cuando llegaron a Galilea, hermano, ¿qué debían hacer ellos cuando llegaron a Galilea? ¿Qué crees tú que debían hacer, hermano? Ponerse a jugar bolivor, a jugar fútbol. ¿Qué hubieras hecho tú si el Señor te dice, vaya allá a Guanar y al matutino, que ahí me van a ver? Bueno, doctor Puerta, yo inmediatamente me hubiese puesto a esperar al Señor en oración, en retiro allí, esperando que el Señor llegase, porque cuando el Señor habla, Él cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si me diera chance de que llegara alguien, le predicaba a alguien, diciéndole, venga, venga para acá, venga para acá, porque hoy se va a aparecer Jesucristo aquí. Váyanse a Galilea, yo voy delante de ustedes y ahí me verán. Parece que no entendieron, mis amados hermanos, parece que no entendieron. Versículo 1, estamos estudiando Juan capítulo 21, el último capítulo. Mira cómo dice el versículo 1 y el versículo 2. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, esto es el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Sí, siete en total. Versículo 3, diga conmigo, Simón Pedro les dijo. Sí, Simón Pedro les dijo. ¿Cómo les dijo Simón Pedro, hermano Lester? ¿Cómo le dijo Simón Pedro en el versículo 3? Voy a pescar. ¿Cómo dijo Simón Pedro? Voy a pescar. Voy a pescar. Pedro no estaba invitando a nadie. Fue un deseo que le nació en el corazón. En lugar de decir, hermano, vamos a hacer una vigilia, vamos a hacer un ayuno, vamos a hacer oraciones, vamos a hacer una oración en cadena. Agárrense mano con mano, que vamos a hacer una oración en cadena, porque el Señor dijo que Él viene delante de nosotros y debe estar por ahí. A lo mejor está detrás de algún árbol, a lo mejor está en una nube. El asunto es que lo vamos a ver, porque Él dijo que viene delante de nosotros. Vamos a hacer una oración en cadena. ¿Por qué Pedro no los invitó a vigilar? ¿Por qué Pedro no los invitó? Hermano, vamos a declararnos en ayuno y oración hasta que el Señor se deje ver. Aleluya. Ya Él está aquí en Galilea. Él llegó primero que nosotros. Vamos a unirnos en una cadena de oración y de ayuno hasta que el Señor se nos manifieste. Él nos está viendo. Nosotros no lo vemos. Él nos está oyendo. Y Él se va a manifestar. Vamos a hacer una vigilia, un barrancho esta noche para ver la manifestación, la aparición del Señor. Eran siete, hermano, un número tan lindo. Eran siete, siete días de la semana, siete notas musicales, siete los colores del arco iris, siete las maravillas del mundo, siete los sellos del apocalipsis, siete las trompetas de Dios, siete los truenos misteriosos, siete las copas de la ira de Dios, siete. Es algo tan especial, mis amados hermanos. Estaban siete reunidos allí y en lugar de dedicarse a esperar la aparición del Señor, a lo mejor está ya aquí ante nosotros y no lo vemos, pero Él dijo que venía adelante y Él nunca ha mentido. No, Pedro andaba en otra onda. Aunque ya el Señor resucitó, aunque ya se les manifestó en Jerusalén y aunque tienen la orden del Señor, váyanse a Galilea que yo voy delante de ustedes y allí me van a ver. Hermano, se le salió a Pedro una idea de lo más extraña. Pedro dijo, voy a pescar. ¿Cómo dijo Pedro? Voy a pescar. Yo voy a pescar. ¿Qué le dijeron ellos? Lo reprendieron. Pero hermano, Pedro, que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo te vas a pescar? No sabes que vinimos aquí, fue a ver al Señor. Las cosas viejas pasaron. Ahora nosotros somos unos pescadores de hombres. Él nos dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Si usted era un taxista y ahora es un pastor, déjese de estar pensando en sacar un carro, en buscar un carro para irse atrás. Le va a ir mal. El Señor lo llamó para su servicio. Dedíquese al ayuno, a la oración, a buscar a Dios y Dios le va a engrandecer el rebaño. El Señor le va a aumentar la congregación. Dedíquese a Dios completamente y usted verá la respuesta del Señor. ¿Qué dijeron ellos? Pusieron a Pedro en su lugar. Le dijeron, no hermano Pedro, usted como que está descarriado. Nosotros no vinimos aquí a pescar. Nosotros vinimos aquí a ver al Señor. Él dijo, vayan a Galilea. Yo voy delante de vosotros y allí me veréis. Nosotros no vinimos a ver redes y barcos y botes y pescaíto y sardinas. No, hermano Pedro, que el Señor reprenda al diablo. Hermano Pedro, usted anda despistado. Usted anda por otro lado. ¿Qué le respondieron ellos a nuestro hermano Pedro en el versículo 3? Vamos nosotros también contigo, Pedro. ¿Cómo? Vamos nosotros también contigo. Rengifo, ¿cómo le dijeron ellos a Pedro? Vamos nosotros también contigo. ¿Qué ves tú ahí, hermano? Hermano Rengifo, ¿qué ves tú allí? Bueno, hermano Puerta, yo acá veo lo que usted está hablando en esta preciosa mañana a través de Dios, a través de usted. Hermano Pedro aquí no entendió el gran milagro que Jesús había aparecido. Entonces, ¿cuántas personas hoy por hoy, hermano Puerta, dejan de venir al matutino, dejan de venir a una escuela bíblica dominical, desprecian a Jesús? Yo siempre le hago la pregunta a la gente, ¿usted ven el matutino? Sí, lo vemos, pero hay gente, pastor, que ven, prenden el televisor, pero se van a hacer arepa, se van por allá, por el patio. Eso no es estar pendiente. Yo ayer cuando usted, hermano Puerta, sopló, en verdad, mire, hermano Puerta, yo de broma no salí danzando en la sala de mi casa, porque eso fue grande. Mi esposa, eso estábamos nosotros ahí. Los pelos se me paraban a mí porque el Espíritu Santo envolvió mi casa, hermano Puerta. Cuando usted, cuando usted dijo, ahí viene el soplo divino del Señor. Nosotros, como siervos de Dios, nosotros tenemos que estar aquí, nosotros no tenemos que estar en otro lado, porque el Señor nos ha encomendado esto matutino. Que Dios me le bendiga. Toda la gloria sea para el Señor. Hermano, facilito, facilito, cambia la gente el rumbo. Si alguien dice, me voy a ver las carrozas del carnaval, sobra quien le... Yo también voy, yo te acompaño, yo también, yo tengo una camarita de fotografía, yo tomo foto con mi telefonito, este telefonito tiene camarita. Pero si dice, vámonos a la vigilia, mañana viernes hay vigilia, vámonos a la vigilia. Ay, hermano, mire, a mí me duele por aquí, me duele por aquí. Ay, hermano, mire, lo que pasa es que estoy cansado, porque hoy yo trabajé mucho, yo estaba estudiando, y el examen fue tan fuerte. No, hermano, yo hoy no voy a vigilar. Pedro, Pedro dijo lo que él estaba pensando, pero Pedro no obligó a nadie, ni tampoco invitó a nadie. Él se descarrió solito, solito, solito. Él dijo, voy a pescar. Él no dijo, si el Señor permite, voy a zumbar un tarrayazo por ahí, y me vengo rapidito, porque yo quiero ver al Señor. Él no dijo eso, Él dijo, yo voy a pescar. Y ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Y dice la Biblia, fueron y entraron en una barca, y qué pasó cuando ellos se fueron así, rueda libre. ¿Qué pasó, mi Henry? Dice, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué pasó? No pescaron nada, aquella noche, una vida improductiva. Oiga, el mar más rico en peces, es el mar de Galilea. Para que usted sepa lo que es el mar de Galilea, el mar de Galilea es una laguna, es una laguna que mide 21 kilómetros de norte a sur, y mide de ancho 10 kilómetros. O sea, es como un cajón así, 21 por 10. Eso es el mar de Galilea. Pero es tan rico en peces, mi amado hermano, que si usted agarra un sombrero de cogollo grande, y usted lo mete dentro del mar de Galilea, yo creo que saca el pez de Pedro, porque es muy rico en peces, muy rico en peces, mi amado hermano. Pero esa noche el Señor los castigó. Esa noche no le fue bien. Esa noche le fue mal. A lo mejor usted es un taxista, y usted es pastor, y usted sabe que el viernes hay que vigilar. Y usted dice, no, yo no voy a vigilar esta noche, porque yo me la voy a rebuscar. Tenga cuidado que esa noche no lo agarren los malandros, le quiten la plata, le quiten los pantalones, le den una paliza, y le lleven el carro, porque usted anda en desobediencia, usted anda mal. A César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El Señor no los mandó a Galilea para que fueran a pescar, el Señor los sacó de Galilea para que ellos sean unos ganadores de alma. Los mandó a Galilea porque allí me verán, yo quiero que ustedes me vean en Galilea, porque ahí les voy a compartir algo muy grande, de muy grande, muy grande. Esa noche, como andaban en desobediencia, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, después que estuvieron, amados hermanos, luchando en el mar, y zumba que zumba, pero nada que sacaban. Cuando estaba amaneciendo, cielito, ¿qué pasó cuando estaba amaneciendo? Se presentó Jesús en la playa. Se presentó Jesús en la... Cuando estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Oiga, ¿sabían ellos que el Señor se iba a presentar? Estaban atentos, ¿estaban ellos vigilantes? Parece que no. Oigan esto, no sabían los discípulos que era Jesús. Y les dijo, ¿cómo les dijo Jesús cuando se presentó en la playa? Y ellos no sabían que era Jesús. ¿Cómo les dijo el Señor? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron, ¿cómo dijeron ellos? No. No. Pero ellos no saben que es el Señor. Si ellos saben que es el Señor, David, ¿cómo le responderías tú si tú eres uno de ellos y sabes que es el Señor? Y el Señor nos dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cómo le habrías respondido tú al Señor, hermano David? Bueno, tendría que estar allí. Si yo hubiese sabido que era el Señor, inmediatamente hubiese respondido que, bueno, si no tengo nada, ¿qué le voy a dar? Señor, perdona, no tenemos nada, Señor. Andamos aquí en desobediencia, Señor. En lugar de estar vigilando, Señor, nos vinimos a pescar. Este Pedro dijo, voy a pescar, y a nosotros se nos metió el espíritu de pescadores, y no hemos cogido nada. Señor, perdona nuestra desobediencia, perdona nuestra loquera, Señor. En lugar de estar ayunando, en lugar de estar vigilando, yo hubiera confesado mi pecado, le voy a preguntar a mi Henry. Henry, sabiendo que era el Señor, y que andamos en desobediencia, zumbando tarrayazos toda la noche, y no agarramos nada, ¿cómo le hubieras dicho tú, mi Henry? Bueno, si el Señor se me aparece, primeramente no me fuera a ir, porque es un poco malo para la pesca, pero si le fuera dicho al Señor, que Él lo tiene todo, Él es perfecto, y que nos perdone, que nos perdona, perdóname, Señor. La verdad que, escuché la voz de Pedro, que me dijo, vamos a pescar, y yo no tenía que irme a pescar, yo no tengo que oír la voz de otro, yo tengo que oír la voz suya, porque usted me enseñó, mis ovejas, oye mi voz, yo las conozco, y ella me sigue, dime que escucha aquí, Señor. ¿Te das cuenta? Se hubiera puesto humilladito, mi Henry, delante del Señor, Señor, yo sé que eres tú, porque tú dijiste, que venías delante de nosotros, Señor, perdóname, Señor, y perdona también a estos, que están con nosotros, y a Pedro, que fue el primero, que dijo, voy a pescar, él nos tentó, él dijo, voy a pescar, y nosotros dijimos, también vamos contigo, nosotros también somos pescadores, Señor, perdóname, me dejé arrastrar, por el deseo, de perucho, Pedro dijo, voy a pescar, Señor, y yo le dije, nosotros también vamos contigo, hermano Pedro, no te vamos a dejar solo, no vamos a dejar que pases, toda la noche, metió por ahí en un barquito, tú solo remando, tú solo zumbando las redes, nosotros te vamos a ayudar, hermano Pedro, perdóname, Señor, Señor, me dejé arrastrar, por este impulso, de pescador, porque el que ha sido borracho, por dentro le queda, el recuerdo de la botella, y mire que el diablo es tentador, que el Señor lo reprenda, si usted ha pasado, por ese camino, de la droga, de la borrachera, aléjese, lo más posible, porque Dios tiene, algo mejor, para nosotros, ¿estás de acuerdo, mi cielito? Amén, 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 Gloria a Dios, 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 Amén, Amén, Continuamos acá, con esas apariciones, de nuestro Señor Jesucristo, y ya vemos, lo que nos ha dejado Dios, a través de nuestro hermano, el doctor Puerta, y la Biblia dice, los textos que corresponden, a este siervo, él le dijo, echa la red, a la derecha, de la barca, y hallaréis, entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad, de peces, entonces, aquel discípulo, a quien Jesús, amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón, Pedro, cuando yo, que era el Señor, se ciñó, la ropa, porque se había, despojado de ella, y se echó, al mar, una de las cosas, que podemos ya observar acá, que es una realidad, completa, de que Jesucristo, resucitó, no hay quien pueda, mentir, no hay quien pueda, oponerse, no hay quien pueda, antagonizar, sobre esta gran realidad, los soldados, dijeron, y los judíos, en aquel entonces, los principales, los escribanos, dijeron, ellos dijeron, los sacerdotes, vamos a ponerle, una guardia allí, porque entonces, él dijo que iba a resucitar, y vamos a decir más bien, que se lo robaron, entonces, esa cosa, se corrió por allí, que se lo robaron, yo creo que, Pedro, y esto que estaban con Pedro, debieron más bien, seguir hablando, de quien, del Señor Jesucristo, porque, para que esa idea, de que se lo robaron, quedara aplastada, porque ellos iban a estar, en la playa, Jesucristo, está aquí conmigo, Jesucristo, está aquí conmigo, Jesucristo, está con nosotros, ha resucitado, y dice el versículo, y les dijo, esta palabra, les dijo, a mí me llama mucho, la atención, porque no es necesario, no es extraño, que en el versículo 5, diga lo mismo, y en el versículo 6, diga lo mismo, la palabra, les dijo, o sea, que el Señor, traía cosas que decir, aquí hay una enseñanza, importante para nosotros, que tenemos nosotros, que decir, hay algunos, que no tienen mucho, que decir, y la escritura dice, que las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres, si usted, se mete, entre las malas costumbres, usted lamentablemente, no tiene nada que decir, si Pedro, le hubiese tocado decir algo, en esa mañana, cuando ya el Señor, se le aparece en la cuarta vigilia, que él hubiese dicho, bueno, de hecho lo dijeron, nada, no, no tengo nada, no tenía nada que decir, porque cuando uno anda separado de Dios, uno no tiene nada que decir, pero que importante, cuando nosotros estamos con Dios, porque cuando nosotros estamos con Dios, si tenemos que decir, ahora fíjese acá, y continuamos en el nombre del Señor, Él le dice, echar la red a la derecha, de la barca, y hallaréis, ahora fíjese, como el Señor le está dando, que una orden, vuelvo y repito, para usted que dice, que no resucitó, sino que resucitó en espíritu, usted que anda metiendo esa mentira por allí, sepa que sí resucitó, porque un espíritu, no lo pueden ver, y Él le dio la orden, de que fueran a echar la red a la derecha, otra cosa que me llama mucho la atención acá, con esta palabra, y con este versículo, es tan sencillamente, cuando usted, fíjese que el Señor Jesucristo, en el versículo 5, que le correspondió, a mi hermano el doctor Puerta, le preguntó, ¿tenéis algo? Esto nosotros tenemos que tener algo acá, y sacarle buen beneficio, ¿por qué? Porque muchas veces, nosotros llegamos a nuestros hogares, y decimos, mira, ¿tienes comida ahí? ¿Tienes algo para mí? ¿Qué es lo que hay? ¿Ya cocinaste? Pero si usted no ha llevado nada, Señor, ¿qué le van a guardar? Fíjese que el Señor Jesucristo, le exigió a ellos, pero también le dio, le dijo, vayan, y echen a la derecha, ¿y qué pasó cuando el Señor, le dijo, echar la red a la derecha, de la barca y hallaréis? Entonces dice, que la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces, o sea que Jesucristo estaba hablando con moral, mi pregunta es, ¿usted está hablando con moral? ¿O usted de lo que se va y se emborracha en la noche, y al día siguiente, viene a la casa a pedir, y a golpear a la familia, y a dejar una familia desprovista, hijos, oye, endeble, hijos que no tienen cómo estudiar, hijos que no tienen la capacidad, ¿por qué? Porque el dinero que usted tiene que invertir en su familia, lo está invirtiendo en los bares, haga conciencia, si usted es lo que usted le está exigiendo a su familia, usted también tiene que darle a su familia, porque esa es responsabilidad de usted, y es responsabilidad de mí, dice la escritura también, fíjese en el versículo 7, entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, fíjese que aquí hay otra cosa, que tenemos que aprender, aquel discípulo, ya nosotros sabemos, que se ha conocido, que el discípulo amado, era Juan, pero si la Biblia dice, que Dios no hace acepción de personas, ¿por qué se dice, que era el discípulo que Dios amaba? Lo había dicho Dios, yo creo que esto fue un dicho, por la manera en que se comportaba Juan, Juan se comportaba de una manera amorosa, hacia el Señor Jesucristo, y el que se acerca a Jesucristo, nadie, pero nadie, lo rechaza, él no va a rechazar a nadie, mírese que cuando Juan se le acercaba, no, él no lo rechazaba, en una oportunidad, los niños se le estaban acercando, y ¿qué pasó? Los discípulos le decían, váyanse, váyanse, no lo queremos aquí, pero ¿qué pasó? El Señor Jesucristo dijo, no, no lo rechacen, esto es un dicho, entre los hombres, y nosotros tenemos que estar bien claro, y aparece en la Biblia, para que nos demos cuenta, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Que Dios no hace acepción de personas, si usted se acerca a Dios en ayuno, si usted se acerca a Dios en oración, si usted se acerca a Dios en vigilia, en las escrituras, en la extensión de este reino, usted va a ser un hijo amado del Señor, y los hijos amados tienen herencia, y también tienen, mire, esa bendición que Dios le ha dado, ¿cuál es la bendición? El reino de los cielos, y esa gran salvación, seguimos en el nombre del Señor Jesucristo, es el Señor, le dijo él, es el Señor, Simón, Pedro, cuando yo que era el Señor, fíjese que ya nosotros estamos claros, que la actitud de Pedro, fue una actitud de qué, de una persona, que se había apartado del Señor, no era una persona, que fuera a ir a pescar, y no tan solo la de Pedro, sino también los que la siguieron, pero Pedro era responsable, porque Pedro, era una persona, que tenía bastante posición, de atraer a los que estaban a su alrededor, y a ellos lo mandaron, a esperar al Señor Jesucristo, y ellos se fueron para dónde, se fueron para el mar, a pescar, y qué pasó, no pescaron nada, pero que otra cosa, cuando supieron que era el Señor, ¿qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa, inmediatamente se tiró al mar, para que no lo viera, una de las cosas que usted debe aprender, es que cuando ya nosotros, nos hemos convertido al Señor, somos nuevas criaturas, y nosotros no nos podemos comportar, como los que se comportan allá afuera, que se conviertan ellos a nosotros, pero no nosotros a ellos, si usted se convirtió al Señor, usted no puede seguir yendo a la discoteca, si usted se convirtió al Señor, usted no puede seguir andando con personas, que andan en el hurto, que andan fumando droga, y que andan por ahí haciendo lo malo, en adulterio y fornicación, y usted dice, pero es ellos los que lo hacen, yo no lo hago, hay un dicho que dice, dime con quién anda, y te diré quién eres, aquí hay una gran enseñanza, cuando Pedro se dio cuenta, y es para nosotros, primero, la gran enseñanza, es que Pedro reconoció, que él había fallado, nosotros tenemos que reconocer, cuando fallamos, segundo, dice que, se tiró al mar, para que Dios no le viera, pero a dónde se va a esconder de Dios, nosotros no nos vamos a esconder de Dios, le vamos a decir al Señor, la gran verdad, Señor, yo he fallado, y aquí estoy en las manos tuyas, y si es necesario pasar, por alguna responsabilidad, de alguna disciplina, dentro de la iglesia, yo lo hago, pero aquí estoy Señor, yo no quiero volver, a hacer las cosas malas, que estaba haciendo, y dice la escritura, oiga bien, y se había despojado de ella, y se echó al mar, yo quiero concluir con esto, hay cosas, de las que nosotros tenemos, que despojarnos, y aquí, lo vamos a ver, en un sentido figurado, de qué cosas, nosotros tenemos que despojarnos, de la pereza, usted se tiene que despojar, de la pereza, yo me tengo que despojar, de la pereza, de la mentira, me tengo que despojar, del engaño, me tengo que despojar, del adulterio, me tengo que despojar, hay muchas cosas, de las cuales, nosotros tenemos que despojar, lo que nosotros tenemos ahora, es que reconocer, de qué cosas, nos tenemos que despojar, bueno, para reconocer, estas cosas, de que nos tenemos que despojar, tenemos que reconocer, a dónde estamos fallando, si usted se está agarrando, los diezmos, usted tiene que despojarse, del hurto, si usted está llegando tarde, a los cultos, usted tiene que despojarse, de esa pereza, que no lo deja congregarse, si usted, no está leyendo la palabra, usted tiene que despojarse, en esta mañana, yo le digo, en el nombre del Señor, aprovechando, que Jesucristo, el resucitado, está aquí, como dice la escritura, que donde hay dos o tres congregados, en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, aquí vemos de millones y millones, porque no estamos tan solo aquí, sino que estamos en Guanares, estamos en toda Venezuela, estamos fuera del país, estamos en el mundo entero, y sabemos que Dios está aquí, y como Él ha resucitado, tenemos que ponernos delante de Él, como limpio, sano, y correcto, que Dios me le bendiga, y que Dios me le guarde, la Biblia dice que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, Jesús resucitó, se le presentó a sus discípulos, los discípulos recibieron orden, vayan a Galilea, en vez de ir a buscar al Señor, siguiendo las órdenes ya dichas, entonces salió la voz de Pedro, que dijo vamos a pescar, pasaron toda la noche, en aguas profundas, donde la lógica indica, que debía conseguir los peces, y no consiguieron nada, pero allí estaba nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, diciéndole tenéis algo de comer, ellos le responden, y le decimos, le dijeron no Señor, no conseguimos nada, porque así es la vida del creyente, la vida del creyente, apartado de la perfecta voluntad de Dios, es una vida infructuosa, eso como se dice, es meter plata en dinero roto, cuando uno vive preocupado solamente, en las cosas, que no van de acuerdo, a los negocios del Señor, recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado, en los negocios de mi Padre, a mí me conviene estar, mientras Él trabaja, yo trabajo, que espectáculo, limpio, sudoroso, cansado, toda la noche trabajando, llega una persona que no conocen, les pide comida, no tienen absolutamente nada, pero Cristo viene, para darnos a nosotros, en abundancia, Cristo le dijo, vayan, y echen la red, a la derecha, ellos fueron, y se sorprendieron, cuando consiguieron, gran cantidad de peces, de peces, pero lo que llama la atención, es que apenas estaban, como a 100 metros, cuando ellos, andaban en aguas profundas, no lo consiguieron, ahora, ya cerca, lo consiguieron, porque cuando estamos, bajo la palabra del Señor, en las profundidades, en la orilla, el Señor es dueño, de las aguas, y el Señor también, es dueño de la tierra, de tal manera, que, lo que se oyó, cuando sucedió el milagro, es que alguien, entendió, que era el Señor, uno estaba desnudo, Pedro, Pedro, estaba desnudo, pescando, aquí nos dice, que los discípulos, le acompañaron, le acompañaron, para la pesca, pero no estaban desnudos, y dice la escritura, que todos fueron, a donde estaba el Señor, en el versículo 8, del capítulo 21, de Juan, dice, y los otros discípulos, vinieron con la barca, tenían barca, los discípulos del Señor, tenían un barco, que bueno, que bueno, eso nos deja, buenas enseñanzas, podemos tener un barco, gloria a Dios, un barco, no pero, sino para llevar el evangelio, para tener una emisora, para tener, nuestro canal de televisión, ir por las islas del Caribe, llevando la palabra del Señor, porque esos son, los negocios, de nuestro Padre, dice el versículo 8, y los otros discípulos, vinieron con la barca, ahora sí, una vida en obediencia, se dice, arrastrando, la red de peces, tremenda pesca, pues no distaban, de tierra, sino como 200 codos, ellos lo echaron, en la palabra, que le dijo, echáculo, a la derecha, a veces, nuestro trabajo, dentro de la obra del Señor, no es fructífera, hacemos campaña, y parece, que estamos cosechando, en sacos rotos, es porque tenemos que vivir, bajo la voluntad del Señor, recuerden la historia, de Josué, cuando fue la conquista, de ahí, había una persona, que estaba en pecado, llamado Acán, que había sustraído, del dinero, y así, no hay victoria, pero allí, estaba el Señor, para ayudarle, y usted, que en esta mañana, tiene su hogar destruido, ha trabajado toda la noche, usted está enfermo, ha trabajado toda la noche, el médico le dice una cosa, trabajó con el médico, trabajó con el hechicero, trabajó con el mago, trabajó con el masajista, trabajó con el psicólogo, pero esta noche, tenemos a Cristo, que Cristo le va a ayudar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, de tal manera, que Él, es nuestro ayudador, le estaba demostrando a ellos, que Él continúa, haciendo los milagros, ellos ya habían vivido, esa experiencia, cuando Pedro, recibió la orden, de que echara la palabra, habían pasado toda la noche, pescando, y cuando llegaron, no consiguieron nada, Jesús le dio la orden, vayan a pescar, y entonces, dijeron Señor, lo hemos hecho toda la noche, mas en tu palabra, echaremos la red, entonces, significa, que ellos se fueron a pescar, sin la palabra, nosotros no podemos, salir del hogar, sin la palabra, nosotros no podemos, ir al colegio, sin la palabra, nosotros no podemos, levantarnos en la mañana, sin la palabra, nosotros no podemos, vivir de lunes a viernes, en la mañana, sin la palabra, que salen, del matutino, para toda la tierra, tenemos que vivir, bajo la palabra, bendito sea el Señor, gloria a Dios, allí venía la carga, allí viene la carga, porque, pero una carga buena, los peces, brincaban, saltaban, ellos estaban asombrados, decían, este es el Señor, se oyó un grito, en la barca, que decía, es el Señor, es el Señor, Pedro, se zambulló, en las aguas, los otros, veían los peces, porque cuando está el Señor, hay diferentes, manifestaciones, usted puede estar triste, viene el Señor, y le da consuelo, viene enfermo, el Señor le sana, viene uno alegre, se va más alegre, viene uno aquí, a buscar una solución, en Cristo, conseguimos, todas las soluciones, no tenían peces, no tenían comida, habían pasado, toda la noche, pero ahora venían sonrientes, venían llenos de peces, esa red, que no se rompía, porque había una palabra, que le había dicho, echar la red, a la derecha, porque usted no puede andar, a la izquierda, porque el Señor dijo, los pondré, a mi mano derecha, y les diré, bendito de mi Padre, a la mano derecha, vamos a estar, cuando nosotros, obedezcamos, al Señor, pero oiga, el espectáculo, no termina allí, porque las cosas, que se viven con Jesús, las emociones, la alegría, el gozo, las experiencias, no terminan nunca, la Biblia dice, que los que están, con el Señor, son como el que está plantado, junto a corriente de agua, que da su fruto, en su tiempo, y su hoja no cae, usted no puede vivir, de las experiencias, solamente de ayer, cuando el Señor hacía, cuando el Señor, me sanó, cuando el Señor, me gozaba, cuando yo predicaba, cuando yo hablaba, no, el Señor, todos los días, quiere que usted predique, todos los días, quiere que usted, ore por los enfermos, nuevas son, cada día, su misericordia, el Señor, continúa haciendo milagro, cuando llegan a la tierra, dice que, al descender a tierra, vieron brazas puestas, un pez encima de ellos, y pan, venían hambriento, no hacía falta, los pescados, que traía, ya el Señor, tenía un banquete, para ellos, ya el Señor, tenía la candela, presta, ya estaba el pez, allí estaba el pan, y si usted ha venido, aquí hambriento, la candela de Dios, está en los matutinos, la brasa de Dios, está en los matutinos, para que usted, se llena, el poder de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor, es fuego consumidor, ayer nos dio, un soplido, que nos llenó, del poder del Espíritu Santo, pero el Señor, sopla y también, da fuego, como lo dio, en el aposento alto, lengua repartida, de fuego, allí estaba el pez, está en las brasas, y nos habla, de la actitud, de la forma de vivir, de Jesús, Jesús es servidor, no se puso a discutir, con ellos, los esperó, y le dijo, vengan acá mis muchachos, vienen muertos de hambre, aquí tienen comida, eso les enseña a ustedes, a que no anden sin mí, no salgan sin mí, no caminen sin mí, no anden hablando sin mí, yo quiero estar, yo les dije a ustedes, voy a estar todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo, vengan, que aquí está el pecado, el pez, el pez, aquí hay pan, y las brasas están encendidas, para que nosotros, nos deleitemos, en la voluntad del Señor, y Jesús le dijo, el versículo 10, traer los peces, que acabáis de pescar, hay que traer los peces, que nos habla a nosotros, del trabajo, de la obra del Señor, no es que usted va a hacer una campaña, y sacó los peces, y salió corriendo, a esos peces, hay que prepararlos, lo que el Señor tenía, ya era un pez preparado, le había sacado las tripas, le había sacado todo, lo estaba horneando, para comerse, los horneados, con sus discípulos, que venían hambrientos, pero le dijo, no dejen los peces allí, porque el Señor, se preocupa, por aún la bestia, el Señor le dijo, tráiganme la ofrenda, misionera, porque necesitamos, llevar el Evangelio, por todas partes, tráiganme la ofrenda, para la gira, confirmando a los creyentes, que son cuatro visitaciones, de Dios, en toda Venezuela, como la fiesta, de los judíos, que son tres o cuatro, también Venezuela, recibe la visitación, de Dios, tráiganme los peces, tráiganme los peces, en el Señor, sus ovejas, las campañas, que usted hace, se entregaron al Señor, no que es un borracho, déjelo quieto, hay que trabajar, con esos nuevos creyentes, sabes que se pierden, más en la campaña, se entregan, no hay nadie, que tome el nombre, no hay nadie, que tome el número telefónico, para preocuparse por él, que fuera sucedido, si los discípulos, dejan los peces allí, y solamente, están con el Señor, el Señor, está preocupado, por todo lo que nosotros, tenemos, ellos lo habían adquirido, ya bajo la palabra, bajo la bendición, que ha adquirido usted, para el Señor, Dios le dio un carro, Dios le dio una bicicleta, Dios le dio una moto, Dios le dio un bono especial, este año, especial en el trabajo, el Señor dijo, tráiganme los peces, tráiganme el bono, tráiganme el alfideicomiso, tráiganme ese estatique, porque los voy a bendecir, todas las bendiciones, de Dios, descienden a través, de Jesucristo, oiga lo que dice, el versículo 11, subió Simón Pedro, ajá, Pedro se puso la ropa, salió del agua, subió Pedro, y sacó la red, a tierra, llena de grandes peces, 153, anota el número, no se lo olvide, 153, el Señor, está preocupado, por cada pez, y se acuerda, la palabra, que el Señor, le había dicho a Pedro, que vergüenza, para Pedro, cuando el Señor, le mira, y le dice, Pedro, que haces tú aquí, Pedro, porque te viniste a pescar, no te acuerdas, que te llamé Pedro, y te dije, que a partir de ahora, tú serías pescador de hombres, porque has retrocedido, Dios no quiere, que ninguno de nosotros, retrocedamos, la Biblia dice, que el que pone la mano, en el arado, y mira hacia atrás, no es acto, para el reino de los cielos, Dios te llamó, para servirle a él, que haces escondido, en la cueva, Dios te llamó, para que estés con nosotros, en los matutinos, que hace mirándonos, a través de la televisión, ven con nosotros, y come del gran pez, que está en las brasas, de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, eran 153 peces, aquí hay más de 153 peces, que han venido, a las manos del Señor, y en las manos del Señor, hay victoria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oiga, termino, termino diciéndole esto, termino diciéndole esto, que me impresione, esta palabra dice, y aún siendo tantos, y aún siendo tantos, la red no se rompía, o sea que también, a través del milagro, de los peces, también había un milagro, a través de la red, que significa, que lo lógico, es que fuera, se fuese reventado la red, pero porque eran muchos, aquí somos muchos, en el cielito, en el cielote, son muchos, pero la red de milagro, no se ha roto, la red de milagro, continúa, a través de la radio, la red continúa, a través de la televisión, la red continúa, a través de internet, a través de los teléfonos, a través de todos, Dios está enviando su red, por toda la tierra, y aun cuando sean muchos, ahí está la mano gigantesca de Dios, para que usted tenga su milagro, hoy mismo, en el nombre del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias conmigo! ¡Tenemos una red muy grande! ¡Tenemos una red muy grande! ¡El portal de Dios! ¡El portal de Dios! Más de 140 millones de usuarios están metidos dentro de ese portaavión grandísimo llamado El Portal de Dios Si usted no había hecho de ese portal su página favorita Hoy es el mejor día Anótenlo, agarre un lápiz, anótelo www.obraluz www.obraluzdelmundo.org Repito, www.obraluzdelmundo.org ¿Qué significa www? www.obraluzdelmundo.org Esa es una red que cubre toda la tierra Si usted tiene algún familiar en Estados Unidos, Rusia, China, Argentina En los países árabes, en el polo norte, en el polo sur Cualquier país de nuestro continente latinoamericano, en el área del Caribe, si usted tiene algún familiar en Alemania, si usted tiene algún familiar en Italia, cualquier país Mándele la dirección de ese portaaviones de bendición El Portal de Dios, www.obraluzdelmundo.org www.obraluzdelmundo.org Imagínese, más de 140 millones dentro de ese inmenso portaaviones Esa es una red demasiado grande Esa es una red demasiado grande Pero no se rompe Continuamos en el verso 12 En el verso 12 dice Y les dijo Jesús Venid, comed Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio Y así mismo del pescado Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos Después de haber resucitado de entre los muertos Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos Les respondió, sí Señor, tú sabes que te amo Gloria al Señor Qué maravillosa enseñanza esta que se está analizando y compartiendo Es tremendo ver a los discípulos en esta lucha con la duda Con la credibilidad, con el mantener esa esperanza Y esa fe, esa promesa que el Señor les había dicho En el verso 12 El Señor llama a los discípulos después que pisan tierra firme Después que vienen cargados de estas grandes bendiciones Como lo explicaba muy ampliamente el pastor Henry Dice la Biblia que el Señor les dijo Vengan para que coman Venid y comed porque el Señor sabía la condición Ya el Señor había entablado una conversación con ellos Y les había preguntado que si tenían algo de comer Y ellos le dijeron no Hemos pasado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada El Señor conoce la condición del ser humano El Señor conoce nuestra condición Aunque querramos aparentar delante de los hombres Quizás vestirnos de una apariencia o de una coraza Delante de Dios no podemos esconder nuestra condición Y nuestra manera de estar delante de Él El Señor les dice Vengan para que coman porque ustedes tienen hambre Yo me imagino el Señor allí Ya la mesa estaba servida Porque había un pez Encima de unas brasas y había pan Y el Señor les dijo Vengan para que coman Para que sacien su hambre Porque habían pasado toda la noche en el mar Yo me imagino que en el mar A través de esas ondas que hay allí en el mar Hay frío y la noche Y estar allí junto al río, junto a ese mar Me imagino que da mucha más hambre Y pasar toda la noche allí pescando, trabajando Esto despertaba el hambre en ellos Y el Señor les dijo Vengan para que coman Pero en medio de esto que el Señor les está diciendo Hay una pregunta entre ellos Y les dice Pregúntale tú Yo me imagino No, pregunta tú Porque todavía tenían duda Y decía Pregunta a ver quién es este Y dice la Biblia más adelante Que aún sabiendo que era el Señor Esto es una cuestión tan terrible y tan tremenda Una lucha mental que tenían los discípulos Aún viendo que se les presentó Dice la Biblia que dos de ellos Les reconocieron Juan y Pedro Inmediatamente salió corriendo a vestirse Porque distinguió Cuando Juan el discípulo amado Le dijo Este es el Señor Y aquí vemos en el versículo número 12 Cómo ellos están conversando Le dice Pregúntale tú Pregunta tú quién es este Aún conociendo que era el Señor Nosotros tenemos que saber Al Dios al cual nosotros servimos Sabemos que Jesús murió Y resucitó por nosotros Debemos de tener esa claridad Y esa firmeza en nuestros corazones Seguidamente el versículo número 13 Dice Dino pues Jesús Y tomó el pan Y les dio Y asimismo del pescado Comenzó el mismo Señor Jesucristo A servirle A darles de comer Gloria al Señor Dios conoce nuestra condición Cuando nosotros andábamos perdidos En delitos y pecados Cuando estábamos muertos en vida El Señor conocía nuestra condición Hermanos Aquí vemos una gran enseñanza El Señor viendo que los discípulos Estaban en desobediencia Fíjese la manera Cómo el Señor actúa Con su misericordia tan grande Tan maravillosa Entonces yo no entiendo Por qué hay pastores Que Dios los tiene En diferentes lugares Trabajando Por qué toman señorío Del pueblo O de las ovejas Y quieren es agredir Maltratar En vez de restaurar En vez de edificar Y de dar una palabra De ánimo Porque si Dios es bueno Con nosotros Y si Dios es misericordioso Debemos de aplicar Esa misericordia La cual hemos aprendido Aquí el Señor No comenzó a reprocharles Ni a renegarles Se los va a llevar el diablo Están en el infierno Dice la Biblia Que él tenía ya preparado El alimento Para darles de comer Pero el Señor Les dio un escarmiento Cuando no permitió Que en toda la noche Pescaran Hay cosas Que Dios mismo Se encarga De permitir Que el creyente El hombre de Dios Pase por un proceso Para que aprenda La lección Nosotros no somos jueces Aquí en la tierra Para juzgar O para condenar O para decir Ya esto es así O esto no es así Es nuestra responsabilidad Cuidar del rebaño Aquí hay una gran enseñanza Para usted Ministro Para usted Para mí Para que aprendamos Como el Señor mismo Les dio de comer A ellos Les dio una gran enseñanza Puso ascoa Sobre sus cabezas El Señor aplicó La misericordia Dice la Biblia Que aquí En el verso número 13 Se les dio De comer del pan Y del pescado Que les había preparado Que tenía allí Especialmente para ellos Que la gloria sea del Señor En el verso 14 Dice la Biblia Que esta era ya La tercera vez Que el Señor Se les aparecía A los discípulos Después de haber Muerto Y después de haber Resucitado Para certificar Para que no quede duda De que cuando el Señor Murió Ciertamente Resucitó Pero la historia No terminó allí Después que resucitó Dice la Biblia Que estuvo 40 días Apareciéndosele A los discípulos En diferentes partes Hoy debemos darle Gracias a Dios Porque a pesar De que el Señor Está sentado A la diestra del Padre Intercediendo Por cada uno De nosotros Él está aquí En medio de nosotros En esta mañana Para bendecirnos Aleluya Me gusta mucho El texto Que el Pastor Puerta cita Cuando ya se está Finalizando La conclusión Del matutino Que dice en Apocalipsis Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Y si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Si usted está hambriento Si usted no está necesitado Aquí a través De estos matutinos A través de esta palabra De estos consejos Que el Señor Nos permite Compartir contigo Nuestras experiencias Nuestras vivencias Nuestros testimonios De testificar Del poder de Dios Así como el Señor Le dio ese alimento A sus discípulos Porque tenían hambre Tú estás necesitado De Dios Estás necesitado De la palabra Tienes hambre Tienes sed de justicia Yo te invito Para que vengas Al Señor Y él saciará Esa hambre Esa necesidad Esa falta de paz Esa falta de amor Que hay en tu corazón Solamente a través De Jesucristo No hay medicina No hay dinero No hay ningún tratamiento Sobre la faz de la tierra Que te garantice Que tendrás paz Que tendrás tranquilidad Que podrás dormir tranquilo Tendrás control De todas las cosas Solamente a través De Jesucristo El Señor Dios Todopoderoso Que lindo es Dios Cuando muestra Su amor Y su misericordia Para con nosotros Nosotros Todos los que estamos Aquí en este lugar En esta mañana En este glorioso matutino Nos nutrimos De esa palabra En esta ocasión El Señor Les daba un pez Y les daba un pan Pero aquí En esta mañana Dios nos está dando De este alimento Que nos nutre Que nos llena Que nos edifica Para la santificación Para la purificación De nuestras almas Que toda la gloria Sea de Dios Que esta palabra Que nos edifica Y nos abre El entendimiento En el verso Número 15 Después que ya ellos Comen Y se alimentan El Señor El Señor Hace una interrogante A Pedro Porque era uno De los discípulos Cuando estudiamos La Biblia Era el más sobresaliente Como que el más Avispado Como el que quería Figurar O el que quería Ser el protagonista Así debe de ser El hombre Y la mujer de Dios Avispado Estar pendiente Donde está la bendición De Dios Para meterse No quedarse Solamente allí Sentado Haciendo nada El Señor Le dice Pedro Tú me amas El Señor Te hace esa misma Pregunta amigo El Señor Te hace esa pregunta Mi hermano Ministro Que estás en este lugar Me amas Y Pedro De una manera Muy audaz Sin decir sí O decir no Él le dijo Señor Solamente tú lo sabes Porque Dios Conoce nuestro corazón Dios conoce Los profundos pensamientos Él le dijo Señor Solamente tú lo sabes Yo puedo decir En esta mañana Y todos los que estamos En este lugar Que amamos al Señor Y que amamos al siervo de Dios Porque lo digo Con tanta seguridad Porque el amor No se demuestra Simplemente con palabras El amor se demuestra Con hecho Respaldando La misericordia de Dios Respaldando La visión Del siervo de Dios Aleluya Gloria a Dios 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 Gloria al Señor Dice el versículo 16 Volvió a decirle La segunda vez Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro respondió Señor Tú sabes Que te amo Le dijo Pastorea Mis Ovejas El Señor Jesucristo Hace una pregunta A Simón Pedro Por segunda vez Me amas El Señor Jesucristo Quiere realmente De que nosotros Amemos al Señor En esta oportunidad Yo siempre hago una pregunta Cuando saludo a cualquier hermano Le hago una pregunta Dios te bendiga Pórtate bien Le digo yo Y cuando Me voy a despedir Le digo Pórtate bien Y hay algunas personas Que empiezan a caviar Pero ¿Qué me viste haciendo? ¿Qué me viste? ¿Me viste en algo? Empiezan a asustarse Este hombre Llamado Pedro El Señor Jesucristo Le hace esta pregunta Me ama El Señor Jesucristo Conoce nuestros pensamientos Conoce nuestro levantar Nuestro andar Nuestro acostar El Señor Jesucristo Le dijo a Pedro Pero el Señor Jesucristo Sabía De que manera Andaba Pedro En esta oportunidad Cuando se le presenta En el mar En la playa Pedro andaba Desnudo Él le dice Pedro respondió Señor Tú lo sabes ¿Cuánta gente Uno le hace una pregunta Tú amas al Señor Y mucha gente dice Señor Tú sabes Yo me congrego Todos los días Yo voy a la iglesia Yo voy a los matutinos Pero que hace después De los matutinos Que hace después Después que sales De tu casa Estás haciendo La voluntad de Dios El amar al Señor Significa Es que tú hagas La voluntad de Él Que tú te comportes Bien Tanto en el culto Tanto como sales Después del culto En tu hogar En tu casa En el colegio En la universidad Amas al Señor Verdaderamente Cuando el Señor Jesucristo dijo Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí El Señor Quiere que tú Lo ames Tanto en la iglesia Como también En el hogar En la universidad El Señor Jesucristo Nos hace esa pregunta Ahora a nosotros Verdaderamente Amas al Señor Búscalo entonces Asiste a la vigilia Asiste a los matutinos Asiste a la iglesia Asiste a la escuela dominical Y verdaderamente Dios va a entender Que tú verdaderamente Amas a Dios El Señor Hay recompensa Para aquel que ama a Dios Hay una corona preparada Para todos los que le aman Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Bueno que Dios Nos continúe bendiciendo Estamos hablando De que Jesús Se le aparece A sus discípulos Voy a leer El verso 17 y 18 Y dice de esta manera Le dijo La tercera vez Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció De que le dijese La tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta a mis ovejas De cierto De cierto Te digo Cuando eras más joven Te ceñías E ibas a donde querías Más cuando ya seas viejo Extenderás tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará A donde no quiera ir Vemos que acá el Señor Le pregunta por tercera vez A Pedro A Simón en este caso Le está hablando de esa forma Y le dice Pedro me amas Le pregunta por tercera vez Y dice la Biblia Que Pedro se entristeció Claro porque este número tercero A él le recordaba algo Porque él anteriormente Había negado al Señor Tres veces Entonces cuando el Señor Le pregunta la tercera vez Quizás él recuerda En aquella oportunidad Cuando entonces Le falló al Señor Pero ya Eso había sido Profetizado por el Señor Ya había sido establecido De que Pedro Le iba a fallar Tres veces De que le iba a negar Tres veces De manera que cuando Pedro Siente la tercera pregunta Quizás él recuerda Que el Señor Le había dicho Que por tercera vez Le negaría Hasta tres veces Antes que el gallo cante Entonces Pedro Se entristece Y le dice Señor Tú lo sabes todo Cuando dice Señor Tú lo sabes todo Yo quiero Recargar la importancia De esto De que el Señor Nos conoce Tanto por dentro Como por fuera Dice la Biblia Que hasta aún El cabello de nuestra cabeza Está contado O sea que el Señor Lo conoce todo El Señor conoce Cómo nos sentimos El Señor conoce Cómo usted se siente Usted que nos está mirando En esta mañana Que está sintonizado Acá en el matutino Que nos está escuchando Por la radio El Señor sabe Cómo te siente El Señor sabe Cómo se siente El descarriado El Señor sabe Cómo se siente Aquella persona Que practica lo malo El Señor sabe Cómo se siente Aquella madre Que no tiene nada Que darle a sus hijos El Señor sabe El Señor sabe Lo en las malas Si tú dices Si tú dices que me ama Demuestra en las buenas Si tú dices que me ama Aún en las pruebas En las luchas Demuestra que me ama Y recordemos a Pablo Y a Sila Habían sido golpeados Habían sido maltratados Pero por amor al Señor Allá en lo profundo De la cárcel Ellos cantaban Hignos Y dándole gracias a Dios Porque ellos amaban al Señor Lo estaban demostrando Cómo se demuestra Que le amamos al Señor Se demuestra Repartiendo un tratado Predicándole a las almas Hablándole de que Cristo viene Cómo se demuestra Que amamos al Señor Asistiendo acá A los matutinos Fíjese Cómo le demuestra usted A su esposa que la ama Cómo le demuestra usted A su novia que la ama Estando cerca de ellos Demostrándole Que quiere estar al lado de ellos Si usted le ama al Señor Si usted ama al Señor Usted lo demuestra Acercándose al lugar De la bendición Si usted ama al Señor Usted lo demuestra Sintonizando el matutino Si usted ama al Señor Usted sale para la bodega Y usted conecta el telefonito Con la emisora Y allí escucha El programa del matutino Así que si el Señor Le pregunta esta mañana ¿Me amas? Usted responde al Señor Te amo Y el Señor te va a decir Apacienta mis ovejas Que Dios te bendiga Y el Señor te bendiga Gloria a Dios 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 Que toda la gloria Sea del Señor Jesucristo Me corresponde El versículo 19 Y 20 Estamos Estudiando Cuando Jesús Se le apareció A los discípulos Aquí el otro título Es Apacienta mis ovejas Dice la palabra del Señor De la siguiente manera Esto dijo Dando a entender Con que muerte Había de glorificar A Dios Y dicho esto A mi Dios Sígueme Todas estas cosas Que hemos hoy Aprendido A través de los labios De los hermanos Es porque El Señor aquí Se lo estaba recargando A Pedro Pedro le decía El Señor le dijo a Pedro Pedro tú me amas Y le dijo Tú este poco es cosa Y vemos que Pedro Se puso triste Pero aquí dice Dijo Esto dijo Dando a entender El Señor le estaba Dando a entender A Pedro Que Le dándole a entender Con que muerte Con que muerte Había de glorificar A Dios Y añadió Sígueme Hoy amigo Que usted me está viendo En esta preciosa mañana Hermano Que usted me está Escuchando A través de luz 102.1 A través de esta Gran televisora La cual el Señor No ha regalado A nosotros Hoy el Señor No dice A cada uno de nosotros Sígueme Ayer le dijo A los discípulos Que le siguiera Y hoy Nos está diciendo A nosotros Sígueme Para donde Tenemos que seguir Bueno Los matutinos Estos matutinos Que salen de acá De Guanare Para toda la tierra Donde tenemos que seguir La vigilia internacional Por las casas Donde tenemos que ir A la escuela bíblica Dominical Eso el Señor Nos está hablando En esta mañana Y dice el 20 Dice el El título El discípulo Amado Volviéndose Pedro Vio que le seguía El discípulo A quien amaba Jesús El mismo Que en la cena Se había recostado Al lado de él Y le había dicho Señor Quien es El que te ha De entregar Vemos acá Que volviéndose Pedro 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 miró Hacia atrás Y vio al discípulo Al discípulo Amado Nuestro hermano Juan El cual estaba En la cena Con el Señor Este discípulo Le pregunta al Señor Quien era El que le iba A entregar Todos sabemos Todos sabemos Nosotros A través de la palabra Que el que iba A entregar A Jesús Era Judas El Iscariote Así que Hermano Amigo Usted que No ha sintonizado Hay que seguir A Jesús No agarre Por otro lado No se vaya Usted de la bendición Evano Puerta Yo quiero Compartir algo En esta preciosa Mañana El viernes pasado Cuando Usted Dios A través de usted No ha dado La orden A todos los pastores Que tenemos que estar En la vigilia internacional Por las casas Y así lo estamos haciendo Cuando pastor En la mañana Mi hija Mi hija La mayor Iba a dar a luz Empezó Sus dolores Y cuestión Y a mí me decían Y tú no vas a ir Al parto De tu hija Y acaso que yo soy doctor Pues Que vaya ella Con su esposo Y bueno Que vaya Mamá Yo sé que ella me está viendo En esta preciosa mañana Y se me presenta Pastor Un hermano Se me presenta Y me dice Mira pastor Llamá a Juan Van Y le decí Que tú vas ahí Al parto De Atender a la niña Atender a la niña Chicos Que tú Yo dije Que el señor Reprenda al diablo Vale Yo me voy a la vigilia internacional Por las casas Y el señor La saca con bien Y el señor La saca con bien Y me vine pastor A la vigilia internacional Poniéndole A mi hija Al señor En las manos Y ahí está Mi nieta María José Se llama María José Bien hermano Mire Dios la sacó con bien Mi hija Haciendo la primeriza Ahí está mi niña Mi dos niñas Bien Porque atendí Seguí Al matutino Seguí 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 A la vigilia El señor Hoy le está diciendo Usted Sígueme Sígueme Véngase Todavía hay chance Para venir Aquellos ministros Que todavía No han venido Vengan 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 Para que nos gocemos Con el señor Que Dios te bendiga Y que Dios Te guarde ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!